No lo puedo explicar El calor me quema Logré herir mi corazón Y brota así mi llanto Yo lo sé, así es Que me faltan alas para volar Más como el viento libre Correré hasta llegar a aquel lugar Que está en mis sueños Sé que llegaré Goin, 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 goin No